Vamos a ver qué detalle, qué mínimo detalle tiene el jurado para evaluar a cada uno de los equipos. Por eso los invito a Delivero. Vamos. Bueno, algunos muy bien y otros no tanto. Sí, dos grandes sorpresas creo. Sí, la verdad que sí. Sorpresas buenas hay, pero también... La verdad que si hay chances es por Juario, que hizo un platazo. ¿Tenemos la dupla? ¿Que sube el balcón? Yo lo tengo. Yo lo sigo. Fue una buena, una mala. Pero somos equipo. ¿Tenemos veredicto? Tenemos. Entonces escuchemos. Adelante, por favor. Participantes, como les dijimos, cada plato fue evaluado individualmente, pero la decisión final se toma basados en el desempeño de cada dupla. También estamos tomando en cuenta en esta evaluación su desempeño en el desafío anterior. La dupla ganadora que ya tiene un lugar en la próxima ronda es la de... Ay, ojalá que seamos nosotros. Por Dios, que seamos nosotros. Vamos, Pablo. No nos ahoguemos. Malena y Juario. ¡Sí! No lo puedo creer. Malena y Juario. Creo que me desmayo. Ganadora de esta segunda parte de la competencia. Esperen, esperen, esperen. Pero miro, al costado mío y está Paulo y está Mika. O sea, sé que ellos dos van a competir porque uno de ellos dos se va a ir. Pero porque estamos todos en shock. ¿Y qué significa eso? Que están en la próxima ronda y suben al balcón. ¿Suben al balcón? ¿Escuchamos bien? Sí. ¡Suben al balcón! ¡Arriba! ¡Vamos! Toda mi alegría se transforma en angustia. ¡Ven, qué vida! Y ahí, de verdad, me quedo mal por Mika. Pero en serio, porque me pareció injusto. Está bien, se dio así. Me pareció injusto. ¡Vamos, vamos, chicas! Vale, vale. Agradecele a la que te dice adelante. No, le digo, o sea... Y a Sándwiches... Casi que le diría a Mika, anda vos y yo me quedo, posta. No, 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 no. Me merezco yo pelear por irme hoy o quedarme más que Mika. Arriba, vamos. Nada, también fueron las... Mi pescado, el primer plato estaba buenísimo también. Así que algo bien hice hoy.